Hola, hola mi gente fashion, bienvenidos un día más al canal, si eres nuevo por aquí, yo soy Jaime Y si ya estás, te doy la bienvenida nuevamente porque hoy tenemos un nuevo video Y pues mi gente fashion, súper feliz de estar un día más aquí con ustedes Como pueden haber visto en el título del día de hoy, les voy a estar compartiendo Unas compritas que he estado haciendo, quiero compartírselas ya antes que se me acumulen muchas más cosas Y luego todo se tenga que hacer un video así súper kilométrico y no, no, no Porque yo no quiero que ustedes se me estresen, no, no, yo quiero que ustedes se relajen Se dieron cuenta, hoy anda así, tipo, amarillo pollito Y pues bueno mi gente, como les estaba contando, les voy a estar mostrando algunas de las cositas que he estado comprando En su mayoría van a ser para la habitación porque vamos a estar cambiando un poco la decoración aquí Y una que otra cosita es de la sala pero lo demás es de aquí del cuarto Así que sin más, comencemos Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar Todo lo que tengo aquí, todo, todo, todo lo he estado comprando en Ross Y han sido como en diferentes días y también en diferentes tiendas O sea que lo que les voy a mostrar, todo no fue de una misma tienda Fueron de varias, como de tres tiendas Ya que alrededor tengo dos y otra queda cerca de donde voy mucho Entonces pues siempre me paso por allí y a ver si encuentro cosas interesantes Y para comenzar les voy a estar mostrando esto que ven aquí Que en cuanto lo vi me gustó muchísimo En realidad estaba buscando uno así como redondo Pero cuando vi este dije, ¿sabes qué? Me voy a llevar este porque creo que este es lo que hicieron ahí para mí Solo quedaba este así en este estilo Los otros eran como más alargados y entonces yo quería algo pequeñito Y pues bueno, aquí está el compañero Esto es como si fuera un bucarito Sirve yo creo que para poner velas, también se puede poner flores Y también se puede poner simplemente así Este me estuvo costando 5.99 Y me gusta muchísimo porque siento que esto Tú lo pones en cualquier parte de tu hogar Y como que le cambia completamente el estilo Como que le da ese toque glam Y la verdad que ustedes saben, me gusta mucho lo plateado Entonces cuando veo algo plateado dorado Me quedo así como que, ¿cuál cojo? ¿cuál cojo? Pero casi siempre me voy más por lo plateado Porque realmente como que me gusta más Y pues entonces decidí coger este Y como ven pues tiene las piedrecitas aquí así Siento que está muy, muy, muy chulo Y además tiene muy buen tamaño Que se puede poner en cualquier espacio Y va a decorar muy bonito Y pues no va a tomar tampoco, no va a ocupar tanto espacio Y pues antes de pasar al resto del video Les cuento que el espaldar que están viendo También hizo una adquisición de estos últimos días Porque aquí yo lo que tenía era un juego de cuarto negro Ese me estuvo costando 97 dólares Pero costaba en la tienda unos 150 Y lo tenían rebajado Porque la verdad llevaba como dos meses ahí Y nadie se lo acababa de llevar Llegué yo y dije, ¿sabes qué? No te puedo ver ahí todo el tiempo ahí aburridito Mejor te vas a comprar La verdad que creo que está en muy buen precio Ya que en las tiendas normales Un espaldar así te puede costar hasta 300 dólares Y cuidado dependiendo de la marca, el diseñador Todas esas cosas Y también dependiendo de la tienda Porque a veces dependiendo de la tienda Solamente por el nombre de la tienda Muchas de las cosas pues suelen ser más caras Y pues la verdad es que estuve pagando yo Yo personalmente estuve pagando como unos 50 dólares Simplemente porque tenía unos tickets de regalo Así que pues nada Yo pagué 50 y algo O sea, pagué 97 Pero al final de mi bolsillo Solamente tuve que poner 50 y algo Porque todo lo demás pues fue con regalillos Lo próximo que tenemos por aquí Son estas fundas de almohadas Estuve comprando estas dos fundas Son blancas Las vamos a estar usando para la decoración de cuarto Que eso viene, eso viene En cuanto termine este video Ustedes saben que cuando yo les muestro las cosas ya Voy en avalancha a decorar Y pues estuve comprando estas dos fundas Son de tamaño estándar Son blancas Y déjame ver Vamos a sacarlas Son plain Quería unas que tuvieran como algo Pero no todas las que había Y pienso que pasé como les cuento En varias tiendas Porque la decoración no es cosa de un solo día Hay que ir a diferentes tiendas Hasta que uno encuentre lo que uno desea ¿Ve? Son así Son plain No tienen ningún tipo de dibujo Pero como les comentaba Yo quería unas que tuvieran como algo así De la misma tela Pero no No encuentre nada Así que Estas las voy a estar estando Están súper súper deliciosas Y pues pasemos a lo siguiente Y es que estuve comprando Tres conchas Una no Tres Porque voy a estar usando alguna aquí en el cuarto En la sala Y también estuve comprando una blanca Que nunca está de más Miren que bonita está Esta me gusta muchísimo Costó $8.99 A ver no Esta costó $9.99 Esta me gustó Esta color naranjita Me gustó muchísimo Cuando la vi Porque tiene Veo un trabajo hecho en la misma tela Y eso cuando lo vi me fascinó De hecho hubiera querido encontrar las otras Así parecidas Y pues miren que bella está Se las voy a hacer una toma de cerca Para que puedan ver bien el color Y también lo que les digo del trabajo en la misma tela Esta compañera que es de color rosado Esta se me costó $8.99 Esta me gustó muchísimo Se siente súper suavecito Esta pues miren Esta también costó $8.99 O sea que la única que costó $9.99 Fue la naranja Como les comenté Las compré en diferentes días En diferentes ros De hecho Las tres son de diferentes ros Y esta es una blanca Normal Así Pero que el blanco va con todo O sea que lo puedes poner con cualquier Si vas a usarlo en el cuarto Puedes ponerlo con cualquier teledón que uses Si es en la sala Pues igual Lo combinas con unos cojines Y todo Y se va a ver súper bien Entonces pues Nada También tengo por aquí Miren Recuerden que yo había comprado Este cojín de aquí Y pues me gustó mucho La calidad Y como se veía Y pues me pedí la otra Y pues ya llegó Aquí la tengo Y pronto pues las voy a estar usando Ambas dos inclusives En una decoración Que les voy a estar trayendo Porque se vienen varios videos Tenemos la decoración de la sala Tenemos la decoración de cuarto Y de hecho En la sala Próximamente Les voy a estar trayendo Una idea de decoración Pero luego viene La otra decoración Que es la que voy a estar dejando Un poco así como más Fija Porque como ustedes saben Hay videos que son de decoración La decoración que tenemos En la casa Todo el tiempo Y otros son de idea Entonces pues Súper atentos Y también estuve comprando Este otro cojín O sea Este otro forro de cojín Me costaron unos 99 Algo así Miren que bonito está también Me gustan mucho los colores Porque va muy bien Con las decoraciones Que voy a estar haciendo Y por ahí están por llegar No sé cuándo Pero están por llegar Unos 4 o 5 cojines Forro de cojines Que estuve comprando En diferentes tonos Que esos están espectaculares Porque Traté de escoger Tonos que no fueran así Como estos que estoy usando ahora Sino para poder darle Una variedad A la decoración Y para aquellas personas Porque tienen otros colores Que no son los que yo Estoy usando ahora Lo que tengo por aquí Es este bucarito Miren que bello está Esto Cuando lo vi Me fascinó Porque como ven Pues tiene rosadito Y blanco Así que va muy bien Con lo que les voy a estar Mostrando próximamente Miren que bello Este lo estuve comprando Por 6,99 Y la verdad es que Me gusta muchísimo Como hace el degradado Así de color Entre rosado El blanco Como se va a ir Difuminando todo La verdad es que Cuando lo vi Dije este Lo necesito Y pues como ven No es muy grande O sea que Pueden colocarlo En cualquier espacio Al lado de una lámpara En una mesa Este había en azul Había también Como verdoso Que me gustó mucho Para el verano Pero bueno Lo que hice fue Que me llevé este Que es el que quiero poner Ahora mismo Así que Pensé Miren Estuve comprando este Parece un poco Este me encantó En cuanto lo vi Porque este va a ser Para la sala Este va a ser para la sala Y este como ven Pues es blanco Tiene así Unos punticos Este me gusta mucho Porque le voy a dar Mucho uso No solamente ahora Lo que queda de primavera Sino también Para el verano Porque tiene así Estos punticos Y este color acá abajo Y entonces parece Como que es la La arena también Del mar Entonces como que Dije esto Es algo que Voy a poder ponerlo En diferentes lugares En la decoración Una porque es blanco Y donde quiera Que lo pongas Le va a dar viveza Le va a dar luz A tu decoración Y otra por los pequeños Detalles que tienes Pues se puede combinar Para diferentes momentos Este me estuvo costando 8.99 El poco leche Y por aquí Les enseño La próxima Lo próximo Que tenemos por aquí Es esta bandeja Miren que belleza Esta bandeja En cuanto a la vi Dije Esta se va conmigo Porque no es una bandeja común Usualmente las bandejas Que por lo menos Yo veo A los lugares que voy Son así Con los cristalitos Transparentes Pero esta tenía Perlas Entonces en cuanto a la vi Dije Esta la necesito Esta me costó 9.29 Es más de india Y no es como que sacan Muchas cosas Con estilo de la india Y la verdad A mi me gustan muchísimo Las decoraciones Los barrones Las telas Y todas esas cosas Así que a ellos Les gusta mucho Y usan mucho En su decoración Entonces la verdad Es que miren Esto Esto me fascinó Ni siquiera pensé Que era Tú sabes Como hecho Así allá Pero miren Muy muy bueno Y estuve comprando Esta otra Esta como ven Es así toda Con cristales Esta me costó 14.99 Miren que bella Esta 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 me gustó mucho Así que nada Espero a ustedes También les guste Y ya estamos Terminando el video Pero tengo que mostrarles Aquí Estos cojines Que estuve comprando Estos me salieron Los dos Donde está El precio Por 16.99 Miren que bello Lo cual Me parece que Está súper bien Porque tiene Muy muy buen tamaño Y el color Familia El color Está espectacular Es un color Así Que se ve suave Tierno Romántico Y donde quiera Que lo coloques En tu hogar Ya sea En la sala En el cuarto En cualquier esquinita En cualquier espacio Que quieras poner un cojín Y usas este tono De cojín así O puede ser blanco Con algunos detalles Plateados Hilos así dorados Ese tipo de cojín Se ve súper súper linda Las decoraciones Le da un que muy especial Saben Yo estoy tratando De comprar Los forros Para poner solo A los cojines Que tengo Pero vi estos Y sentí que de verdad Valían mucho la pena Porque los cojines De este tamaño Y que tengan esta calidad Pues a veces Un solo cojín Te puede costar 18 dólares 15 dólares Y por ahí para arriba Dependiendo la tienda Que los compres Y entonces pues nada Pues me llevé Estos dos Y ya por último Les muestro Este edredón Que estuve comprando Este es de color blanco Un edredón Plain Esto en realidad No era algo Que yo pensaba Comprar Nadie Del canal Nadie Que le mando Un súper abrazo Me estuvo diciendo Que por qué No compraba Un edredón blanco Porque nos pusimos A hablar Y es verdad Que no tenía Ningún edredón blanco Y con el edredón blanco Cualquier cosita Que le pones encima A la cama Se ve tan pero tan lindo Cualquier cojín Cualquier manta Se ve tan espectacular Entonces ella me embulló Y pues sí Compré este edredón blanco Este me costó 24.99 Y es para una cama Full queen Puede costar Un poquito más O un poquito menos Dependiendo el tamaño De tu cama Este no lo voy a estar Sacando ahora de aquí Pero se lo voy a estar Mostrando pronto En la decoración Del cuarto Y pues por esa razón Me decidí Que ya era el momento Ideal De tener un edredón blanco Para combinarlo Con muchísimas cosas Bueno mi gente Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si fue así Regálame un super like Así Like, like, like Que eso me ayuda muchísimo Y recuerda que para unirte A esta familia En caso de ya no seas parte De la familia fashion Lo único que tienes que hacer Es darle al botoncito Rojo que dice suscríbete Que es completamente gratis Y también mi gente Los invito a pasar Por mis redes sociales Que en todo Me encuentras Como Jamie Rodríguez Tengo Twitter Facebook Instagram Snapchat Y en todo Me encuentras así Como Jamie Rodríguez Para que estemos en contacto Entre video y video Y ahora sí Pues bueno Sin más bla 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 Los dejo Y recuerden que ustedes y yo Tenemos una cita En un próximo video